¡Hola! Hoy en Tirso Cooking os voy a mostrar cómo hacer una tarta de café. Esta receta es familiar, me la ha hecho mi madre toda la vida y es súper sencilla de hacer. Así que coged los ingredientes que empezamos. Como siempre os digo primero los ingredientes. Para hacer esta tarta de café necesitamos 600 gramos de galletas María. Son unas 3 barras de galletas. Necesitamos también unos 300 gramos de leche condensada, 500 mililitros de nata para montar bien fría, café, yo aquí tengo café descafinado, son unos 2 vasos de café y por último unas virutas de chocolate. Lo primero que tenemos que hacer es montar la nata. Así que como siempre os digo para montar la nata necesitamos que la nata esté bien fría y que el bol donde vayamos a montarla también esté bastante frío. Yo lo he puesto una hora antes en la nevera. Es un bol metálico y es perfecto para montar. Yo voy a utilizar unas varillas electrónicas y para montar la nata en vez de usar como siempre que le echamos un poquito de azúcar para esta tarta se monta la nata con la leche condensada. Pero vamos a montar la nata primero y por último echaremos la leche condensada. Así que simplemente montamos bien la nata y cuando ya veamos que ha cogido cuerpo, que no esté bien montada del todo, vamos a echar poco a poco la leche condensada. La vamos echando en hilo y montamos. Simplemente queremos que se vaya mezclando bien. Bien, tampoco queremos que quede una nata bien montada, bien firme. Cuando ya lo tenemos, mirad, esta es la textura. Está montada pero no del todo. Simplemente la queremos cremosita para ponerla en la tarta. Así que cogemos el molde. Yo esta vez voy a utilizar un molde desmontable de unos 25 centímetros de diámetro y vamos a empezar con la base de la tarta. Ponemos un poquito de la mezcla, de la nata montada y de la leche condensada por toda la base y también por los laterales del molde. Restregamos bien con una espátula y esta va a ser la base de nuestra tarta. Cuando ya tenemos toda la nata, toda la mezcla por todo el molde vamos a empezar con la capa de galletas. Así que mojamos las galletas en el café, nada, un par de segundos y las vamos poniendo por toda la base del molde. Vamos poniendo las galletas enteras y cuando veáis que quedan huecos, simplemente nada. Rompemos la galleta y lo ponemos en medio, no pasa nada. Cuando ya tenemos toda la base entera vamos echando otra mezcla y esta va a ser ya la segunda capa. Simplemente tenemos que ir montando capa de nata y leche condensada y capa de galletas mojadas en café. Es un postre súper sencillo y que está delicioso. Nos vamos ayudando de la cuchara para que vaya quedando la nata por toda la capa y luego echaremos otra capa de galletas y así hasta que hayamos llenado el molde de estas capas. Al final quedará la capa de nata. Además es un postre que podéis hacer siempre porque son ingredientes que tenemos siempre en casa y que tardamos nada, unos 10 minutos. Simplemente luego hay que dejarlo unas cuantas horas en el frigorífico para que esté bien bueno. Como veis ya hemos terminado la tarta. Arriba hemos puesto otra capa de nata y por último, para finalizar, tenemos que echar las virutas de chocolate. Esto le va a dar un toque crujiente y van a estar buenísimos. Ya veréis, esta tarta os va a encantar. Nada, echamos todas las virutas por toda la capa, por toda la tarta y tenemos que tapar con papel film y la meteremos a la nevera cuantas más horas mejor. Yo os recomiendo que la dejéis toda la noche, que la hagáis por la tarde y la dejéis toda la noche para al día siguiente comerla porque así las galletas habrán empapado bien el café y estará una tarta más sólida, más buena. Así que este es el resultado. Mirad chicos qué buena pinta tiene esta pedazo de tarta. Espero que os haya gustado esta receta. Ya habéis visto que es súper sencillo hacer esta tarta de café. Así que os animo a que la hagáis. Ya sabéis, como siempre os digo, suscribiros a mi canal Tiso Cooking si os gustan mis recetas. Espero que me mandéis vuestras fotos y vuestros comentarios que me hacen muy feliz y como siempre nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!